Y finalmente me voy a zampar el de pollo y te digo una cosa, mañana o pasado vengo a ver las casadillas porque recién hechas tiene que estar que te mueres, pero mira que calidad, que obra de arte, que juego, que maravilla exquisito, la que más me gustó el de adobada, hoy está bueno, pero quizás el que dices adobada, claro, la tortilla recién hecha antes y después. Así que sí, tacos número uno, pues seguramente sí, y además enfrente, ahí está el maris a mezclarme, o sea, más fácil imposible. Muy bueno, sí, sí, sí.